Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y profesor Gabo Rockstar. Y en la clase de hoy vamos a aprender cómo tocar un pasaje en la tonalidad de Sol Mayor. Acá te voy a enseñar los acordes y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y acompañar un pasaje venezolano. Así que te invito a seguir conmigo y a continuar en el maravilloso mundo de la música folclórica de nuestra querida tierra, Venezuela. Así que, vamos conmigo. Como siempre recomiendo antes de practicar con cualquier instrumento, en especial los de cuerdas, debemos revisar la afinación de los mismos. Si no sabemos cómo afinar un 4 venezolano, acá te dejaré un enlace donde podrás escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas. Una vez realizado este paso, vamos con los acordes. Bueno, el pasaje que vamos a practicar hoy, en esta nueva lección, lo vamos a realizar en la tonalidad de Sol Mayor. Primera nota, Sol Mayor. Do Mayor. Que también podemos hacerlo de esta manera. Para la mano derecha, vamos a utilizar el ritmo básico del pasaje, que es un compás que consta de seis movimientos principales. Sería de esta manera. Bajamos con el dedo índice, subimos con el mismo, apagamos hacia abajo, subimos nuevamente con el índice, bajamos con el dedo pulgar y terminamos el movimiento apagando hacia arriba. Estos seis movimientos conforman el compás del pasaje. Ahora vamos a poner en práctica los acordes con el acompañamiento de la mano derecha. Sería de la siguiente manera. Un compás en Sol. Un compás en Do Mayor. Y dos compases en Re Séptima. A ver cómo sonaría. Fácil, ¿verdad? Como siempre digo, cuando solamente 15 minutos de práctica diariamente en la comodidad de tu hogar, tú también podrás tocar y acompañar el pasaje venezolano. Así que te invito a seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos próximamente en un nuevo videotutorial con arroba Gabo Rosta.